A veces no tomamos muy en serio estos temas del medio ambiente, estos temas de la contaminación, ¿no es cierto? Como que dejamos que de esto se preocupen los activistas. Y cometemos un gravísimo error, porque cada día, cada día está muriendo gente a raíz del aire contaminado que estamos respirando. Dos de cada diez personas que mueren por enfermedades cardiorrespiratorias, mueren precisamente por ese aire contaminado, por la ausencia de ese aire puro, por el que deberíamos apostar absolutamente todos. Este 17 de noviembre es el Día Mundial del Aire Puro. Sí, es una jornada que se celebra el tercer jueves de este mes por una iniciativa de la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo? Que se tome dimensión de las consecuencias de la contaminación aérea, especialmente aquellas relacionadas a la salud de los seres humanos. En el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en la COVID-27, un estudio canadiense mostró que la polución leve es más dañina de lo que se pensaba. O sea, nosotros respiramos un aire sucio, pero como ese rato no nos estamos desmayando, no estamos con problemas, no pasa nada, decimos, ¿verdad? Pero poquito a poco pasan los años y esto nos está matando. Un estudio realizado en Canadá ha dejado claro que el 20%, 20% de las muertes por enfermedades cardiovasculares están asociadas a la contaminación del aire. Se imagina, o sea, 2 de cada 10 muertes están asociadas a la contaminación del aire. Y este dato que es alarmante, el 99% de la población mundial respira aire de mala calidad. O sea, usted, yo, todos quienes habitamos en La Paz, en este país, respiramos un aire de mala calidad. No es un aire puro. Se ha asociado a estas cifras con muertes inevitables, con enfermedades de la respiración y cardiovasculares. Y para llegar a estas conclusiones, la organización recabó las últimas mediciones en tierra de las concentraciones anuales de dióxido de nitrógeno, que es calificado como un contaminante urbano común y como precursor de material particularizado y de ozono, o particulado y de ozono. En general, estas emisiones surgen por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. Terrible, ¿verdad? 2 de cada 10 muertes por el aire sucio que respiramos. Siéntase culpable, ¿ah? Todo lo que contaminamos está matando a mucha gente y posiblemente también a algunos de nuestros familiares.